A ver, Bolaño, limpia la esquinita de esa que está ahí. Esta de aquí. Esa, hasta que me la limpie. Bolaño, limpia la esquinita de aquella. Esa que está ahí. Ay, qué rico. Ahora limpia aquí, mira, ahí en la puntita de mi zapatito. Aquí está. Bolaño, limpia la puntita del zapatito mío. Oye, ya, ya, ya. Limpia usted, ya. ¿Seguro? ¿Seguro? Oye, limpia usted. Está despedido. No, mentira, mentira, es jugando. No, mentira, jugando ni cuando siga limpia. Está un poquito juguetón, señor Bolaño. Está muy juguetón. Y yo tengo que rectificar aquí. Tengo que mirar a ver si esto está reluciente el baño. ¿Qué pasó? ¡Dime! ¡Una serpiente! ¡Ey, ey, ey! Oye, oye, oye. ¡Llama al reyquio! Oye, ¿qué? ¡Llama al reyquio! ¡Coño, lo pesa los óculos lento! ¡Quítese arriba de mí! ¡Oh, las goles! Disculpa. ¡Hay una serpiente, hijo mío! Yo le tengo pánico a la serpiente. Yo también le tengo pánico a la serpiente. Hay que sacar a esa serpiente de ahí, Bolaño. Porque si no, no van a venir más nunca. ¡Sácala, sácala! ¡Sácáquese eso! No, 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 no. No van a venir más clientes, paño. No, no, no. Yo tengo una mala experiencia con... No me acuerdo cuando era un niño que a mí me dieron un jarro de leche que acababa sacando de la teta de la vaca. ¿Qué pasó? Me lo estoy tomando así completo. Y yo, bueno, tenía un jugo adentro. Un juguito así chiquitito así. ¿Qué era eso? Y quedado así, me lo traba completo. Y el jugo se quedó aquí. Y yo decía, mira, lo voy a hacer por dentro. Y parece que no podía salir porque yo trancaba las gatas. Y empezaba a salir la colita con la nariz. ¡Bolaño! Mira, para con... Oye, con una presión que descargaron y todo. ¿Bolaño? ¿Qué es eso? Hay que hacer algo para sacar a la serpiente de ahí, papá. Pero no es un especialista de otra gente. Ya sé, hay que llamar al tipo ese que sale en la televisión con una pila de animales. Romagin, Romagin. Ese, ese mismo. Llama, llama Romagin. ¡No! ¡Claro, llámalo! ¿A qué teléfono? Bueno, el video en el metro sur. Llámalo ahí, el metro sur. ¿Estamos en el metro sur ahí? Llámalo. Llámalo, por favor. ¡Aló! Dale. Oye, ¿ese es el metro sur? Esa es el metro sur. Por favor, con rumba aquí. Sí. ¿De parte? Chica, de parte de aquí. Chica, de bobería. Señorita, mire, le habla el dueño del baño 69 de la zona del Tartado. Sí. ¿Qué clase era? No, señorita, el Nargón es mi hijo. A mí. Atiende. Déjame un petito. Tenemos una serpiente metida en el inodoro. Chica, no está meando, que se metió ahí, como va a estar meando la serpiente aquí. No, hace falta que mande un especialista. Ok. Dice que va a mandar un especialista en tres minutos y va a venir para acá. ¿Tres minutos? Señor, es imposible venir del metro sur hasta el Tartado en solo tres minutos. Chica, no es el metro sur. Seguro que viene montado en un buitre o algo así. Es un tipo de escamaes. ¿Vieron? ¿Eh? Yo. Oye, qué rápido es buitre ese. Cierra. Aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se roba ahí? Oye, Roma. ¿Qué? ¿Qué luna de peor la hoja? Sí, o sea, comió un conejo, parece. Hola, ¿cómo están? Oye, Roma. ¿Dónde está el animal? Eh, queremos decirle que ahí tenemos una serpiente. ¿Es gorda o es flaca? Bueno, es media gorda, yo creo. Ay, eso es un pitón. Tranquilos que yo soy especialista en el pitón. Bueno, señor Romaguín, usted va a casa del pitón y me un hijo y yo le tenemos miedo. No vamos, no tenemos mucho miedo. Pero usted se va a quedar con mi papá. Oye, pero caballero... Ayuda, Romaguín. Mira. Ayuda a Romaguín. ¡Se nos cae un jugo! Bueno, Ron, ¿cuándo empezamos? Enseñándome el pitón. No, 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 no. A la mulata de aquí. Ay, madre mía, usted se va a... Ay, chico. Ay, qué pedudo de mí. Te lo juro que yo pensé que era Romaguín, señorito. Niño, ¿qué Romaguín tú no me ves a mí? ¿Eh? Tú sabes lo que yo quiero ahora mismo. Ay, mi papá. Que tú cojas. Y tu perro, que asqueroso, mamotreto, puerco y podrido. Me lo pases por todo, mi perro cuerpazo. Ahora mismitico. Señorita, por favor. ¿Qué es eso? Clín, 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 clín. Clín, 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 clín. Ay, vale. Por favor. Ay. Oh, 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 oh. Oye, comprobate, vieja. No, ay. No. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Son... Tres. Ya. Son... Tres plan, chavo. Ay. Ay. Pero qué corte es eso, golaño. Que usted hace arriba de ron maguey, un trajón de ron maguey. Aunque yo vea que a ron maguey le gusta el descarito ese también. Dame las nalgonas, puerconas esas, amigo. Ay, no, papi. Nos volvieron a engañar. Simplemente es la guaricandilla. No. Lo ibas a decir. Lo ibas a decir, caracolito. La guaricandilla. Tú también. Cállate la boca. Siempre le dicen... Yo pregunto, ¿por qué le dicen guaricandilla a mi mujer, eh? No, pero solo... ¡Cállate! Por siempre. Baby, can you explain me what happened here? Ok, papi, ok. Um, bueno, you know... You know that the woman... The woman is the only man. Who is... Daddy, daddy, daddy. El daddy. Y con la modestation que me caracterizó, my body is... Macy, Macy. ¿Cómo que es Macy? ¿Con qué dinero tu fuiste a Macy? No, no, no. Bacy, Bacy, Bacy. ¿Qué estás súper recontrable? In the bathroom, papi. In the bathroom. Y yo venía running slowly in the bathroom. Slowly, slowly. Yes. Yes. ¡Pum! Y yo... Y yo vine caminando para atrás. O sea, running, running in the bathroom. You know the same. You know the same. The, the, the blondie hair. Yo, the blondie hair. Shut up, please. Ay, ay, que me duele. Shut up. Shut up. Bobby. Me duele todo, caballero. Y yo, the front in the running. The frozen. The front in the running slowly, 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 slowly. I know, I know. It's slowly. Oye, qué magable el inglés. Ya vas a confundir a los emigrantes. Yo la entiendo. Shut up. When you, when you come back in the bathroom, the blondie, the, 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 the blondie straight with the floor. Wow. Okay. When you straight the sink in the floor, you can see here. Oh, my God. Yogi. It's so dangerous. No, no. Leafy, 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 leafy. Leafy, leafy. Let it go. Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala, bolaiño. Suéltala, bolaiño. Suéltala, bolaiño. Suéltala. 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 Suéltala, que la vas a matarte de un susto, viejo. Me la vas a matar. Me la vas a matar. ¿Qué es lo que te pasa, hijo? Mira para allá. Pónganse a los tres mirando para allá. ¿Para qué? Porque me da la gana a mí. Pongaste para allá. Tú también. ¿Qué hacemos? Mirando para allá. Agáchense. ¿Cómo? ¡Así, hijo mío, así! Papi, ¿tú no estás en la cárcel, viejo? ¡Venga, chico! ¡Ay! ¡Está bien por aquí, mi mamá! ¡Por aquí me huele! ¡Ay! 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 ¡Tú! Nosotros le damos el beso a Bolaño porque lo conocemos. ¿Y si él quiere? ¡Ay, no! ¡A mí no! ¡Bolaño! ¡Otra vez me ha vuelto a desgraciar el baño! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Que no he hecho nada! ¡Limpia eso que hay ahí! ¿Qué cosa? ¡La serpiente! ¡Sáquenla para afuera! ¡Más! ¡Sáquenla usted! ¡¿Por qué yo?! ¡Está en el otro lado! ¡A mí! ¡Sáquenla a mí! ¡Serpiente, ¿no? ¡Es una serpiente que era grande y era mala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Yo estoy cansado de decirle que vaya a este baño y lo descanque! ¡A mí ni mi animal muerto que hay ahí! ¿Con ahí está seguro? ¡Cochino! ¡Bueno, sácalo de ahí! ¡Amarilla y todo! ¡Mátelo! ¡Ah! ¡Oye, la verdad a mí siempre me toco el trabajo es difícil! ¡Yo! ¡A ver cómo veo esto! ¡Y para el estrés! ¡Ya encontré! ¡Un, dos, tres! ¡Tiene tres! ¡Y para el estrés! ¡Ya encontré!